Este batido mejora tu memoria y previene la depresión, además favorece el aprendizaje. Esto debido a que sus ingredientes contienen muchos nutrientes que regeneran y potencian la función de nuestro cerebro. Suscríbete y dale clic a la campanita. El coco, por ejemplo, contiene una sustancia aceitosa que promueve la regeneración de las neuronas del cerebro, sobre todo en pacientes con enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Por su parte, las almendras son ricas en vitamina E y magnesio, que incrementan el nivel cognitivo de las personas, mejorando así la memoria y el aprendizaje, sobre todo en pacientes de la tercera edad. Por otro lado, los plátanos contienen triptófano, un aminoácido esencial de las proteínas, cuyos estudios han sugerido que juega un papel vital en la preservación de la memoria y para mejorar el estado de ánimo. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Finalmente, la leche contiene ciertos nutrientes que estimulan la memoria, como el magnesio, fortaleciendo la memoria y el rendimiento mental, a su vez que previene de enfermedades al corazón y la hipertensión. Ingredientes Un vaso de leche Cuatro almendras Un plátano Y cuatro cucharadas de coco rallado Preparación Primero coloca el plátano y el coco rallado a la licuadora, luego vierte la leche y bate a alta velocidad. Inmediatamente después, vierte las almendras y listo, ya tienes tu batido para ser consumido. Modo de consumo Si gustas, puedes colar este batido o beberlo tal como está. Deberás tomarlo en las mañanas, media hora antes de tu desayuno habitual o reemplazar tu desayuno con unas tostadas de tu preferencia. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.